Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro Guadalajara 2019, en su trigésima tercera edición y la séptima ocasión en la que Encente participa en esta gran feria. Por eso, el día de hoy quiero invitarlos a conocer el stand, pero primero vamos a ver cómo llegar. Acompáñenme. Bueno, aquí se encuentra la taquilla en donde entran todas las personas a comprar su boleto. Y ahora sí, vamos a acceder. Comentarles que también el país invitado de esta Feria Internacional del Libro es la India, que pronto tendremos oportunidad de mostrarles cómo exhibieron este stand. Bueno, pues este es el pasillo F en donde se encuentra el stand, pero es un buen momento para una reflexión. Como podemos ver, están las editoriales más representativas de todo el país. Ya casi llegamos. Bueno, ya hemos llegado al stand decente en la fila aquí, en la fila Guadalajara 2019. Lo primero que tenemos que hacer y es muy importante registrarnos. Ahora me encuentro parado en Ágora, un espacio lúdico para la presentación de libros y talleres, este año con más de 135 libros con cuatro temas en especial, que son arte y cultura, investigación y divulgación, desarrollo humano y sustentabilidad, y educación y sindicalismo. Ok, ahora nos encontramos en el área de exhibición. Aquí es donde están todos los libros de los maestros publicados. Desafortunadamente no están a la venta, pero por eso les comenté que es importante que se registren, porque se pueden llevar uno de estos libros. Todo gran evento también tenemos las trasbambalinas, ¿no? Que es donde está la gente produciendo lo que está sucediendo acá afuera. Así que acompáñenme. Este es el área en donde se lleva toda la producción, toda la organización y logística del evento. Por supuesto, ahorita como hay evento allá afuera, están la mayoría allá afuera preparando este evento, ¿no? Pero aquí es donde descansa, donde llegan también los expositores y los maestros que presentan sus libros, pues a descansar antes de iniciar su presentación. Ahora les presento el área del Fondo Editorial del Magisterio, este editorial que tiene 45 años y que es la encargada de llevar a cabo el proceso de impresión y publicación que año con año se difunde aquí en la Feria Internacional de Vivo de Guadalajara. Como ven, esto es lo que podemos encontrar en el stand del CENTE en la FIL Guadalajara y disfrutar la multiplicidad de los valores artísticos de los maestros de México. Así que te invito a que vengas y conozcas lo mejor de ellos. Soy Rodrigo Maynes y recuerda, leer ilumina. CENTE, por la educación al servicio del pueblo.